Y la clase médica del país comenzará desde el próximo jueves 21 de octubre una medida de hecho progresiva en demanda de una reforma con cambios profundos en el sistema de salud pública y de la seguridad social. El anuncio lo hizo el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, en conjunto con las principales autoridades de los colegios médicos del país. Y el vicepresidente...